Un total de 550 elementos de seguridad estatal fueron alineados esta vez por las hermanas de la Comunidad Apostólica de María Siempre Virgen. Los uniformados de Fuerza Civil, Policía Rural y Policía Institucional participaron en una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en un contingente en donde la voz al mando fue de la hermana Concepción Berrún. La peregrinación partió de la explanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno para avanzar por toda la calle Zaragoza rumbo al santuario. A diferencia de las demás peregrinaciones, esta originó el cierre total de la calle durante varios minutos, para después ser ocupados dos carriles y no uno como ocurre con los otros contingentes. Las restricciones provocaron congestionamientos por todo el tramo de Zaragoza entre el Palacio de Gobierno y el multimodal Zaragoza-Suazua, por donde ingresaron los policías estatales a la colonia Independencia. Seguridad Estatal informó que los policías participantes estaban francos, es decir, en su día y horarios libres, por lo que no descuidaron la vigilancia en el estado. La peregrinación marchó durante casi una hora por Zaragoza, tiempo en el que se presentaron también los problemas de tráfico.